Nos acompaña Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero y en este caso precandidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad. Estamos haciendo una recorrida por los medios de comunicación toda esta mañana y el sábado vamos a estar realizando un acto político de presentación de lista local también junto a Néstor Pitrola en el Club San Martín a las 14.30. en la calle Albiar y Bogliano. ¿Cómo es esta recorrida, Néstor, que está realizando en distintos distritos con distintos referentes justamente del Frente de Izquierda? En este caso, como por ejemplo en nuestra ciudad, muy jóvenes. Muy jóvenes y con una izquierda reforzada porque el Frente de Izquierda Unidad, como se llama ahora, ha incorporado prácticamente al total de la izquierda argentina a su programa, a su propuesta, a sus principios. Me parece una noticia importante en este cuadro, la crisis que atraviesa el país que se está descargando sobre la mayoría trabajadora nacional es pavorosa. No tengo que explicarlo mucho, el punto es que en estas elecciones nos presentan una engañosa polarización que el Frente de Izquierda desafía abiertamente porque es una polarización marcada con las cartas marcadas por las políticas, por los preceptos, por el ajuste del FMI. Los 10 puntos que planteó Macri están rigiendo el país y el futuro del país y el único que los desafía que tenemos nuestros 10 puntos del Pueblo de Trabajadores es el Frente de Izquierda, el Partido Obrero. Vos fijate que vienen estos días, ha tomado enorme difusión, una ofensiva por la reforma laboral como parte de la agenda nacional. Los principales dirigentes empresarios, bueno, Bolsonaro, que viene de un Brasil que está aplicando una reforma tipo siglo XIX, llevando a los trabajadores más de 100 años para atrás, y que viene a impulsar aquí al presidente Macri, el cual a su vez en la agenda tiene tanto la reforma laboral como la previsional. Y me parece que los polos que nos están presentando no escapan a esa realidad. Porque si vos mirás la fórmula Fernández-Fernández ahora con Massa, es una propuesta conservadora. Massa ha sido un garante de la ley macrista en diputado como Pichetto fue el garante de la ley macrista en el Senado. ¿Cuáles son esos 10 puntos que usted se refería? Que el Frente de Izquierda también tiene sus 10 puntos en el caso de gobernar para enfrentar la situación que está atravesando, la crisis que está atravesando la República Argentina, más con esta deuda importante con el Fondo Monetario. Bueno, el primero de ellos es la ruptura con el Fondo Monetario, la revisión de la deuda, el repudio de esa deuda que tiene un carácter usurario e ilegítimo en su abrumadora mayoría. Porque es una deuda que es un negociado, que alimentó bicicleta financiera, alimentó corrupción, alimentó fuga de capitales, pero vos no ves que hayan construido un ferrocarril con esa deuda, ni hostilleros para construir barcos, ni que se haya industrializado el país y tengamos un millón de viviendas más. No, no ha sido un objetivo productivo. En segundo lugar, un salario equivalente a la canasta familiar, recuperar el sistema jubilatorio, que lo administren a trabajadores y jubilados, se repongan los aportes patronales, y en lugar de venir con una reforma jubilatoria para terminar con la verdadera jubilación, jubilación a los 70, eliminar la pensión cuando muere el cónyuge, terminar con la indexación de la jubilación, que es todo el programa de ellos, porque ya tienen escrito los borradores en diputados, defender el sistema jubilatorio, nacionalizar la banca y el comercio exterior, porque si no, el ahorro nacional no va a la producción, nacionalizar los recursos petroleros, gasíferos y mineros. Vos fijate que hoy tenés dolarizado todo y cuando el dólar sube, suben los combustibles, cuando el dólar baja, también suben los combustibles. Es decir que estamos en manos de un grupo de monopolios en el país, cada vez con una relación más semicolonial, y el acuerdo Mercosur-Unidad Europea nos da un futuro de esa característica, un futuro de Argentina primarizada y semicolonial.